¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Creo que este será el último video de valor numérico de expresiones algebraicas, a no ser que si tú tienes un ejercicio que te parezca más difícil que los que hemos hecho, te invito a que me lo dejes en los comentarios y muy probablemente grabo otro video. ¿Listos? Ya por ser el último video, yo creo que si ya viste los videos anteriores, tú puedes resolver esto como una práctica. Si no has visto esos videos anteriores, más bien te invito a que veas esos, porque allí expliqué ejercicios más sencillos. ¿Listos? De una vez aquí dice que si la m vale un medio, la n vale dos tercios, la a vale uno y la b vale un cuarto, vamos a encontrar el valor numérico de estos dos ejercicios. Entonces, de una vez empecemos con el primero. Entonces, lo vuelvo a copiar aquí abajo y empezamos. Aquí de una vez dice un paréntesis, entonces hay que dejarlo. Aquí dice dos por la m, o sea, dos por... Ah, bueno, esperen porque como todos son fracciones, más bien todo como fracción, entonces empezamos con el igual, el paréntesis grande, ¿no? Aquí dos por m, dos por la m que vale un medio, luego dice más tres por n, o sea, más tres por la n que vale dos tercios. Después de la n cerramos paréntesis, volvemos a abrir otro paréntesis, que quiere decir que aquí hay multiplicación, ¿no? Entre estos dos. Aquí dice cuatro por b, o sea, cuatro por la b que vale... ¿Dónde está? Un cuarto. Más a al cuadrado. Entonces, esa a al cuadrado de una vez lo voy a elevar. La a vale uno. Ah, pues en este caso no hay problema, ¿no? Uno al cuadrado es uno. Cerramos paréntesis y listos. En este caso hay dos paréntesis, pues lo primero que tenemos que hacer son esas operaciones dentro de los paréntesis. Entonces, miramos dentro de los paréntesis cuántos términos hay. Aquí hay un término y dos términos, y aquí hay un término y dos términos. Recuerda que cada término se opera aparte. Entonces, aquí con eso, pues no hay pierde, ya sabemos qué operaciones es que tenemos que hacer. En este caso son multiplicaciones, entonces voy a poner un uno en el denominador, lo mismo aquí, un uno en el denominador, aquí hay otra multiplicación, un uno en el denominador. Y además, como te lo dije en el video anterior, en la multiplicación, como vamos a hacer esta multiplicación, acuérdate que en la multiplicación de fracciones podemos simplificar cualquier número del numerador con cualquiera del denominador. En este caso, mira que aquí arriba hay un dos y un dos, entonces simplificamos. Cuidado que se simplifican solo estos de allá, ¿no? Aquí solo estos de acá. En este caso, mira que aquí hay un tres y un tres, y aquí hay un cuatro y un cuatro. Si no hay nada que simplificar, pues no hay problema, multiplicamos. En este caso, ¿qué nos quedó? Mira que aquí no quedó sino el uno arriba sobre uno abajo. Bueno, claro que uno dividido en uno ya debería saltarme ese paso, ¿no? Pero bueno, más. Aquí quedó, bueno, más bien me voy a saltar ese paso de una vez. Uno dividido en uno es uno, ¿sí? Ya. Más. Aquí también me voy a saltar ese paso. Mira que aquí dice dos sobre uno, que eso es dos. Cerramos el paréntesis, abrimos el otro. Aquí arriba también nos quedó uno arriba y uno abajo, nada más. Uno sobre uno es, o uno dividido en uno es uno, más. Y aquí es un solo término, entonces queda ese uno. Hacemos las operaciones dentro de los paréntesis. Entonces nos queda uno más dos es tres. Y aquí abrimos paréntesis, uno más uno es dos. Entonces, ¿qué nos quedó? Cuidado que esto es una multiplicación, ¿no? Dos paréntesis seguidos es una multiplicación. Tres por dos, seis. Y listos. Ya terminamos con el primer ejercicio. Vamos ahora a resolver el segundo. Entonces voy a pegarlo por aquí abajo. Si crees que ya sabes, ya puedes practicar si viste todos los videos anteriores, ¿no? Empezamos abriendo paréntesis. Aquí dice tres por m. Entonces tres por la m, que vale un medio. Más dos por n, o sea, más dos por la n, que vale dos tercios. Cerramos paréntesis, abrimos el otro. Aquí dice a, que es uno, más la b, que vale un cuarto. Hacemos esas operaciones. Nuevamente tenemos que hacer las operaciones dentro del paréntesis. Entonces dentro de cada paréntesis miramos cuántos términos hay. Aquí hay uno y dos. ¿Cómo voy a hacer las multiplicaciones? De una vez pongo un uno en el denominador. Y aquí en el otro paréntesis hay un término y dos. Entonces hacemos esas multiplicaciones. ¿Aquí qué nos queda? En el número, bueno, en esta multiplicación. Multiplicamos aparte numeradores y denominadores. Numeradores. Tres por uno, tres. Sobre dos por uno, dos. Más, hacemos esta otra multiplicación. Dos por dos, cuatro. Sobre tres por uno, tres. Cerramos paréntesis, abrimos el otro. Y aquí esta operación de una vez la podemos hacer porque aquí no hay operación, aquí no hay nada. Entonces hacemos esa suma. Acuérdate que esas operaciones las hacemos aparte. Entonces vamos a sumar uno sobre uno, porque ponemos un uno en el denominador, más un cuarto. ¿Sí? Aunque, bueno, uno es un cuarto, perdón, cuatro cuartos más un cuarto son cinco cuartos. ¿Sí? Pero bueno, si no lo sabes, entonces multiplicamos en X, entonces uno por cuatro, cuatro, más uno por uno, uno, sobre denominadores, cuatro por uno, cuatro. Esto ya no lo estoy explicando porque ya lo expliqué mucho en los videos anteriores. ¿No? Lo que era lo que ya te había dicho, cinco cuartos. Ponemos aquí solamente el resultado. Ahora aquí ya podemos hacer esta operación dentro del paréntesis. Entonces, esta pues la hacemos aparte, tres medios, más cuatro tercios. Primero, estos dos, ¿sí? Los extremos, tres por tres, nueve, más, ahora los otros dos, formando la X, cuatro por dos, ocho, y denominadores. Dos por tres, seis. Nueve más ocho, diecisiete, sextos. Entonces aquí, diecisiete sextos y en el otro paréntesis dice cinco cuartos. Ya podríamos haber quitado esos paréntesis porque pues eso es una multiplicación, entonces simplemente ponemos un puntico en la mitad y ya hubiéramos podido quitar paréntesis. Como es multiplicación, multiplicamos aparte numeradores y aparte denominadores. Entonces, diecisiete por cinco, eso es ochenta y cinco. Sobre seis por cuatro, veinticuatro. En este caso, ocho y cinco trece, no se puede sacar tercera, mitad tampoco, quinta tampoco. Creo que ya ahí queda, entonces ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, te voy a dejar dos ejercicios para que tú practiques y ya con esto terminamos el curso. Felicitaciones por terminarlo. Solamente te queda este ejercicio de práctica. Te invito a que lo tomes con calma, pausas el video y la respuesta te la muestro en tres, dos, uno. En este caso, nuevamente con paréntesis, empezamos, ¿no? Primero, pues el primero, ¿no? Aquí dice tres menos cuatro por m, entonces la m vale un medio, menos seis por la n, que vale dos tercios, cerramos paréntesis, abrimos el otro y aquí dice tres por a, o sea, tres por uno, que bueno, tres por uno, tres ya pudimos habernos saltado ese paso, ¿no? Pero bueno, aquí dice menos dos por b, o sea, menos dos por la b, que vale un cuarto. Nuevamente, pues hay paréntesis, entonces dentro de cada paréntesis miramos cuántos términos hay, aquí hay uno, dos, tres, y aquí hay uno y dos. Cada término lo operamos aparte. Este tres, pues no hay operaciones, lo bajamos. Aquí sí hay una multiplicación, entonces podemos simplificar. Bueno, aquí cuatro por uno, cuatro, sobre dos por uno, dos. De una vez me salto ese paso, cuatro dividido en dos, da dos. Aquí menos, ponemos un uno en el denominador, seis por dos da doce, sobre uno por tres, tres, doce dividido en tres, es cuatro. Ya me salté ese paso, ¿listos? Aquí tres por uno, tres, y aquí al hacer la operación, dos por uno da dos, sobre cuatro, y dos sobre cuatro, podemos sacar mitad, al dos, mitad uno, y al cuatro mitad dos, ¿listos? Bueno, ahí ya me salté varios pasos. En este caso, pues, aquí ya tres menos dos da uno, y uno menos cuatro da menos tres, multiplicado por, o sea, ya me, ya quité los paréntesis, porque ya no había necesidad, simplemente como te decía en el ejercicio anterior, se cambia por un puntico, tres menos un medio, bueno, te invito a que practiques, tres son seis medios, y seis medios menos un medio son cinco medios positivo. Aquí multiplicamos, poniendo un uno en el denominador, menos tres por cinco, quince, y uno por dos, dos, y listos. Este es el resultado del primer ejercicio. Segundo, m al cuadrado, de una vez lo resolví, m al cuadrado, uno al cuadrado es uno, y dos al cuadrado, cuatro, más, aquí dice ocho por b, ocho por, la b que vale, un cuarto. Aquí que dice, la n al cuadrado, de una vez lo resolví, dos al cuadrado es cuatro, y tres al cuadrado es nueve, más, aquí dice cinco sextos por n, entonces cinco sextos por, la n que vale, dos tercios, listos. Nuevamente, miramos cuántos términos hay dentro de cada paréntesis, aquí hay uno y dos, aquí hay uno y dos, hacemos las operaciones de cada término aparte, abrimos paréntesis, un cuarto, no hay operaciones, entonces ya, aquí si hay una operación, ponemos un uno en el denominador, multiplicamos numeradores y denominadores, ocho por uno, ocho sobre cuatro por uno, cuatro, ocho dividido en cuatro es, dos, aquí este término no tiene operaciones, entonces lo dejamos, cuatro novenos, y aquí si hay una multiplicación, que bueno, te la voy a explicar, aquí cinco por dos, diez, sobre, seis por tres, dieciocho, podemos simplificar, mitad, cinco, novenos, sí, por eso quedó aquí, cinco novenos, aquí hacemos las sumas, lo puedes hacer por el método de la carita feliz, en este caso, pues dos son ocho cuartos, más un cuarto son nueve cuartos, sí, multiplicado por esta operación, que como son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, entonces ese denominador, pues va a dar novenos, y sumamos los dos numeradores, cuatro más cinco es nueve, también lo puedes hacer por el método de la carita feliz, y te va a dar ochenta y un, ochenta y unavos, sí, que es lo mismo que uno, sí, en este caso, nueve dividido en nueve es uno, por eso aquí dice uno, y nueve cuartos por uno es, nueve cuartos, y listos, espero que te haya gustado mi forma de explicar, y si es así, te invito a que veas los demás vídeos del curso, bueno, ya se acabó, pero bueno, mira a ver si hay más vídeos, porque si, como te decía, si tienes más vídeos difíciles, te invito a que me los dejes, aquí también te dejo algunos vídeos, que estoy seguro que te van a servir, no olvides comentar lo que desees, comparte este vídeo con tus compañeros y compañeras, y seguro te lo agradecerán, te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este vídeo, y no siendo más, bye bye.